En definitiva, un Gobierno que ha sido capaz de crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, una igualdad de oportunidades que se ha roto en esta comunidad. Porque no hay igualdad de oportunidades cuando un Gobierno se manifiesta con los agresores y no con los agredidos. Y no hay igualdad de oportunidades cuando, para ser funcionario de una administración foral, se tiene que saber euskera prácticamente de forma obligatoria, porque, si no, no se accede a un puesto de trabajo. Y somos hoy los navarros, los españoles, que más impuestos pagamos de toda España. No es lo mismo devolver el IRPF o no devolver el IRPF a las madres trabajadoras. En todos los sitios se les ha devuelto. Aquí no. Eso no es igualdad de oportunidades. No es lo mismo tampoco ver a un Gobierno como insulta de forma permanente a todos aquellos que osan atreverse a cuestionar, a criticar una decisión del propio Gobierno. Lo que hemos vivido en esta legislatura desde ese punto de vista ha sido intolerable.